Y para toda la gente, ahí está el recreo de imágenes de un partido que tuvo cosas muy atractivas, goles, hubo cuatro, hubo situaciones como esta que salva a Denis López al toquecito de Brian Ordóñez, la gran filtración de Yanderson Pereira para que se inaugurara el marcador a favor de los rojos. Vean, muy buena pelota metida ahí, diagonal, por parte del número 18, aparece el 20, este es goleador, y ahí está Ronaldinho de rojo, y pica y cree Wilson Pineda que se la va a dar a alguien por ahí, se la toca para el lugar distinto donde estaba observando. Esta es la levantadita que va buscando otra vez el acompañamiento de guerra, muy bien Irasum en esta, vean cómo pasa la pelota de largo y un remate seco muy bien logrado, ese saqueo de los entrenamientos y de pegarle de primera como le llegó, eso es lo que logra ante la pasividad ahí por parte del número 19, este es el mejor gol de los cuatro que se consiguieron. Es una jugada asociada y terminada por un triángulo de jugadores que puede ser muy útil para comunicaciones, el 8, Estrada, el 10, Contreras, y el 12, Márquez. Y ahí era la ventaja del cuadro blanco, esta es una buena incursión de Tinoco haciéndole de puntero, Estrada remata bien, pero el arquero responde mejor, y a la segunda del tico ya no hubo nada. Este es de Irasum, ahí recostado hacia su poste derecho. Esto ya para el segundo tiempo con Ronaldinho de Blanco, el remate, este es lo del gol, bombazo por parte de Camiani, lo mismo por parte de Puerani al aprovechar ese rechazo técnicamente malo, porque es, vieron para dónde se fue, muy fuerte si ustedes quieren, pero esta es la chilera, como dicen los patojos, se lanza hacia adelante muy bien y toma la pelota el Luis Pedro Molina Bruni, el chicotón. Así que con un chicotazo fue que le hicieron daño porque lo rechazó. Ahí está, cinco, una diferencia de uno a favor de comunicaciones en los tiros, cinco y seis. En tiros de esquina llegaron los rojos ampliamente por cinco, dos, cuatro, dos, los rojos también se imponen ahí en los fueros. En falta subió un poquito, pero de todos modos se quedó corto en total. A María se quedó la de Jan Malva, la única que tuvo que sacar Carlos Vártires y la posesión apretadita ahí a favor de los blancos con una revolución de 14 cambios. Del otro lado hubo 11.